¿Ya te enteraste? Nati Natasha borra todo rastro de su esposo Pina en su Instagram. La cantante de música urbana dominicana Nati Natasha ha borrado todo rastro del padre de su hija, el productor musical Rafi Pina, de su cuenta de Instagram específicamente, lo que ha provocado todo tipo de conjeturas entre sus millones de seguidores. Muchos de ellos se cuestionan si se trata de una posible separación de la pareja o si tiene que ver con el proceso legal que se le sigue al productor musical en Puerto Rico. Y es que recientemente Rafi Pina fue declarado culpable en un juicio donde lo acusaron de posesión ilegal de armas de fuego. No se sabe si estas dos razones tengan algo que ver con la decisión o si Nati Natasha solo ha decidido dedicar sus redes sociales a cuestiones musicales. También se puede deberse a una estrategia de marketing por parte del equipo de la cantante. Sea como sea, lo cierto es que lo observado en el perfil de la exponente, pues deja un poco de duda con lo que se ve en la cuenta de Rafi Pina en la que todo sigue igual. La cantante en días pasado publicó un tuit donde dice Siempre estarán los que están de acuerdo contigo y los que no es normal. Lo importante es que te enfoques en tus metas y lo compartas con lo que te apoyan al 100%, no solo el 50%. Todos los fans están a la espera de saber si es una separación o no.